Debería ser el más protegido, pero el periodista no debería tener privilegio, no debería tener privilegio frente a un ciudadano. Estamos hablando frente a la política. Frente a una autoridad. Además la gente dice, ¿cuál es el privilegio de los periodistas? Somos otorongos también. No es un tema de otoronguismo. Pero la historia nos está demostrando que no hay ningún ciudadano, muy raro, ningún ciudadano que no tenga poder, vamos a decir poder o poder económico o otro tipo de poder, que puede ejercer esa defensa. El ciudadano común en Corrientes no recurre al Poder Judicial, manda su carta de rectificación, esas cosas. Los grandes temas, digamos, el gran argumento de la penalización, que yo no sé si es disuasivo o no, eso es lo que, ahí va mi pregunta, mi discusión, es que es usado por presidentes como correa, por ejemplo, 40 millones de dólares al universo. Al universo, ¿cómo se llama? Al universo, señor Pérez, ¿no? Más allá de la calificación, de la discusión, qué puede haber pasado, en fin, más allá de entrar al fondo del asunto. No hay forma, pues, o sea, no existe, ¿no es cierto? Mientras que si tú aquí en un país le das una reparación civil a una madre que perdió un hijo por el terrorismo de 20 mil soles, no puedes hablar de 40 millones por alguien que se siente que está en el poder, además, que lo ejerce cotidianamente. Además, que en el camino está haciendo justamente cambios en el poder judicial y que se va a escuchar la sentencia para ejercer presión. Y que ejerce el poder y que tiene toda una capacidad mediática para responder rápidamente a cualquier cosa. Porque ahí el mensaje es, lo que le estoy haciendo a este, te lo puedo hacer a ti, si es que te permite conmigo. No solo a, digamos, por las cadenas que él puede tener, digamos, bajo control estatal, sino además porque siempre un presidente despierta la atención, entonces los medios lo cubren, ya sea locales o internacionales. Ojalá que en estos dos días de asamblea, de decir, aborden alguno de estos directivos clave el tema de la despenalización de la opinión. Es un tema en debate, nosotros lo que hemos querido hacer es ponerlo en debate. Mira, el hecho de que se haya llevado el debate en la sede del Poder Legislativo habla muy bien del aire democrático que por lo menos circula por ese foro. Y la verdad que nos pareció muy interesante. El hecho de que el presidente Humala haya accedido a inaugurar la asamblea, y a participar de ella. El hecho de que el presidente del Congreso, Abugataz, haya propuesto condecorar a la sede. ¿Así? ¿Pero sabe lo que es la sede? Sí, sí, sí. Hemos conversado del tema. ¿Sabe que es un tema de prensa? No, no, lo tiene muy claro. ¿Por qué le tiene como urticaria? Bueno, los políticos, es decir, yo creo que la prensa siempre está confrontada con el poder, ya sea político, ya sea económico, así es el poder de las mafias también. Este es que cae mal, mal. Bueno, es la confrontación natural, ¿no es cierto? Esa parte, a mí, sinceramente, me parece parte del ejercicio, ¿no es cierto? Yo siento que a veces cuando ponemos un titular fuerte, yo creo que la gente que lo percibe, lo percibe también con un golpe, ¿no? Y, bueno, el tema va más allá, digamos, va cuando ya, como repito y reitero, el caso de Polgaraymos, cuando ya el ejercicio sí se ve finalmente afectado y ya privado. O sea, ese tipo está censurado en este momento, mandando cartas al Congreso y todo, para tratar de despertar la atención. Sé que el 27 van a, la Sala Suprema va a ver, va a poner al voto la causa, ¿no? Ahora, tú hablas de gestos y de repente sería simpático como gesto de la SIP que un pequeño grupo de sus integrantes en esta asamblea lo vayan a visitar a ganar, ¿no? Ah, sería fantástico. Te doy la idea, pues, Chicho, tómala, tómala. Muy buena idea, voy a proponerla, de todas maneras, por lo menos yo me apunto, y yo estoy seguro que tú también. Tú vas, Chicho, yo voy ahí a acompañarlo, yo voy de comparsa, yo voy de comparsa, con mi campelón ahí, libera y va a quedar ahí. Fíjate, cuando la prensa es afectada... Abajo el enano erótico. A mí me pasaba, yo digo, la prensa es afectada, afectada. A todos, a todos. Sí, en excepción. Y yo repito, no es un tema de otoronguismo, sino es un tema de libertad de prensa, ¿no? Porque al amedrentar a los medios, oye, se están convulcando también las posibilidades de presión del resto de la ciudadanía, ¿no? Porque es verdad que mucha gente o consumidor de medios ven estos, algunos medios que no les gustan, no les simpatizan, y cuando escuchan este tipo de discusiones dicen, no, están buscando privilegios. Y no es así, no es así. De hecho, el periodista, digamos, el cotidiano, mueren muchos periodistas, ciertamente no es como México, ¿no? Que aparece su cabeza por algún lado ahí, en la cabeza nomás, porque el resto no aparece. Pero acá sí hay periodistas que han muerto. Han muerto, yo calculo, en los últimos 10 años han muerto unos 7, 8 periodistas. ¿Sí? 7, 8 periodistas. ¿Y el rico? Algunos casos... No, México. México es una cosa preocupante. Era Colombia hace unos años. Pero El Salvador también está con problemas serios, ¿no? Sí. Pero México es el más complejo. O sea, yo creo que en esa materia, ¿no? Hay otros, digamos, otro tipo de recortes. En este caso, pues, no es el poder político, curiosamente. No, es el poder del narcotráfico. El narcotráfico, fundamentalmente. Hay otros que es el poder político, pero el periodismo siempre está afectado, ¿no? Siempre está, de alguna manera, bajo fuego, ¿no? Entonces, yo no creo que, aún así, yo, no es el espíritu cuando se habla de despenalización, no es el espíritu de decirle al ciudadano común y corriente y que lo entienda así, que, oye, bueno, a partir de ahora, pues, uno puede decir lo que quiere y no va a ser afectado, ¿no? Al contrario, nosotros lo que queremos es que haya penas que sean efectivas. Alejo Miroquezá, que ha sido director o presidente de la CIP, comentaba hoy día, en Perú 21, que hay países como México y en Uruguay donde se han dado ya pasos en este sentido. Y lo que se plantea es que hayan sanciones, que sean sanciones pecuniarias, pero no confiscatorias, que no se pidan montos millonarios, que pongan en riesgo el medio de comunicación, como lo que está pasando en Ecuador, y así. O sea, que sean sanciones razonables, en cárcel no. Te lo pongo en estos términos, mira. Yo, cuando cae el fujimorismo, decido, ¿no es cierto?, por una cuestión familiar, junto con Mirko y Ángel Páez, iniciar un juicio a Montesinos por difamación. Esto era en representación de mi padre por todo lo que había hecho. Y era casi una reivindicación a toda esta basura que echaron encima, ¿no? Y me pasé, creo que cuatro o cinco años litigando. Logré que en la sala superior lo condenaran a 28 mil soles de pena para repartirlo entre los tres años. A un chifa, por lo menos que hay para el chifa. Y un año de prisión condicional. Bueno, ha tenido mayor importancia porque Montesinos estaba preso y estaba preso. Bueno, y apeló. Yo a ese momento ya me había gastado, por supuesto, mucho más plata. Sí, bueno, está bien, pero por eso voy al sistema. Yo también no me preocupa, ¿no? Lo que haga Montesinos me preocupa el sistema. Y en ese momento, apeló ya, yo dije, ¿para qué voy a seguir gastando más dinero? Es decir, ya había gastado en abogados durante los cuatro años más de lo que me había contado la reparación civil del tema. Entonces, ya ahí, ¿no? En fin. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? O sea, yo no he visto en este país, digamos, que exista primero una mensura, una eficacia con respecto a las reparaciones civiles. Honduras, El Salvador acaba de aprobar la ley de despenalización, pero penaliza, digamos, con reparaciones civiles, reparaciones pecunarias. Y te dice el periodista, las penas oscilarán entre, creo que es entre 10 y 30 sueldos mínimos vitales. Entonces, un periodista que ofende, ¿no es cierto?, y agravia, pues el juez tiene un rango donde él lo ve. Y las empresas también, en que en nuestro país hay, por ejemplo, la unidad impositiva tributaria. Y me dice, tú puedes establecer eso como rango. Y si tú lo acotas y le das una suerte de espacio, digamos, racional, ¿no?, donde tú puedes decir, acá hay la posibilidad de hacerlo. Creo que eso aliviaría mucho las discusiones alrededor de que, pues, a mí me han llegado demandas por 100 millones de dólares. 100, 100 millones de dólares. Un ecuatoriano. Correa, seguro. Un boliviano que me dio una conciliación. Me dije, vaya usted para que concilie con el señor que está demandando por 100 millones de dólares. Y dije, ok, que voy a conciliar. No, por supuesto, ahí quedó la situación, pero no quiere decir que uno no pueda demandar. Lo que pasa es que el juez no tiene, pues, marcos. No existen, por un lado. Eso es en la reparación civil. Ahora, esos rangos, ¿quién es o quién lo debería establecer? Es el Congreso. Eso es lo que yo le sugería en este debate. O sea, yo creo que... Bueno, yo le he preguntado a varios... Ese enano erótico. Yo le he preguntado... No me demanda. Yo le he preguntado a varios congresistas, yo le he preguntado a varios congresistas que qué hubiera sido preferible, digamos, como sociedad. Es decir, que un periodista ofensor, vamos a suponer que ese ofensor, vaya a la cárcel tres meses o que barra a la calle una semana. Y todos dicen que les gusta que barra a la calle. Bueno, pero es que eso se trata. O sea, cuando tú entras al tema, y vamos a suponer que se cometen excesos y que esos excesos hay que repararlos, porque la sociedad hay que repararlas. Así como todo, reparas esos excesos. Bueno, hay que encontrar, digamos, una especie de criterio racional expeditivo, ¿no es cierto? Expeditivo, que la gente sepa que efectivamente si ha sido, digamos, maltratado, pues pueda ser resarcido rápidamente. A Chejade no lo vas a convencer. Chejade quiere pena efectiva. Bueno, ese día... Salvo casos emblemáticos como el de Maal y Meen. No, no, a ese nivel. Omar, he estado sentado, acostado en la exposición. Tiene una postura clara, obviamente, pero al final, cuando yo hacía me esa apreciación, ese coincide conmigo. Me decía, bueno, es un tema importante. Ya que ya ha encontrado. No creo que... Ya lo habías ablandado. No, yo creo que era... Es un debate, ha sido largo, interesante, ¿no? Ha habido varias posturas. A todos los nombres que estamos mencionando, te has fijado que todos son del gobierno, ¿no? No, estaba... Estaba presidente, presente en el Congreso. Y acuérdate que hace poquito nomás fue lo de CNN, ¿no? Lo de Humala con el periodista... Sí, bueno, eso fue... Al final respondió por Twitter, para variar, ¿no? Sí, bueno. Yo creo que fue un error de... Sí, pues fue un error. Ahí no cabe duda, ¿no? Eso... ¿Tú ves la posibilidad de que vuelvan algunas sombras o nubarrones sobre la prensa en estos cinco años de gobierno, o no? No, yo me... En fin, yo no la tengo... Siempre vivimos atentos, desde luego, ¿no? O sea, yo creo que la prensa debe estar siempre atenta, pero no veo ningún indicio. ¿Cómo? ¿Para preocuparte? No, al contrario. A pesar de estas declaraciones y estas actitudes... No, pero es que yo... En fin, yo creo que lo que pienso es que primero el político habla para los políticos. La vez pasada, Rafa Roncalliolo estuvo en el Congreso, ¿no? En el Congreso... Es que las relaciones con los países vecinos, más aún, con los que terminan siendo trascendentales o fundamentales en el principal proceso que tiene el Perú, sea buena. Ese es mi trabajo. Además, cabe ayer, pero un chico que... El caso de Roncalliolo ha sido el único que ha enmendado opinión. Por eso. Que ha rectificado. Y en ese momento nadie lo cuestionó. Nadie lo cuestionó. Y estaba toda la prensa prácticamente. Entonces, él explicó su punto de vista, lo sustentó, lo envidió, sus argumentos, ¿no? En fin, eso lo motivó hasta una reunión, digamos, con la gente que está negociando, ¿no? El juicio ante la Haya, con Chile. Donde se vio con mucha mayor claridad cuáles eran los intereses nacionales, ¿no? Entonces, yo creo que eso es la labor de cada uno, ¿no? Y eso no debe ser preocupante. Bueno, Chicho, yo te agradezco muchísimo por esta conversación. Que tengan la mejor de las suertes en este evento que arranca mañana. Un evento importante. ¿Cuántos días va a ser? Son tres días. Comienza el domingo con las lecturas. Hay seminarios el sábado. Desde el viernes. Viernes y sábado hay seminarios. Fin de semana, ¿verdad? Sí, el domingo todo el día se trabaja a tema de libertad de prensa. Periodistas, paquetos. El lunes es el lugar central, que es donde es la inauguración, donde viene toda la... Ah, el lunes, está recientemente la inauguración. Pero ya están acá. Se va a entregar un premio a Mario Vargas Llosa, que lo va a recibir Morgana. Eso es al mediodía, en el almuerzo. Que se, digamos, Mario Vargas Llosa se ganó el gran premio a Chapultepec por su defensa de la libertad de prensa en el mundo. Es un premio que se lo dieron antes de nuestras elecciones, fue el año pasado. Pero no, por razones de tiempo no se ha podido. Y esta vez, como era Perú, él no puede venir, lamentablemente. Nos han mandado un video muy simpático que vamos a proyectar. Y va a recibir también. Y el martes ya son las resoluciones, digamos, la parte final donde se concluyen los que acuerden. Es un recuento de los casos de cada país. Donde hay que resolver, no todos los países se resuelven. Bueno, Chicho, suerte nuevamente y no te olvides de mi recomendación. Siempre te estoy. Algunos sobrevivientes de esta jornada que vayan con sus cartelones. Ah, no, de todas maneras, ya te tomo la palabra. Abajo el leinano erótico. Te tomo la palabra. Chicho, suerte. Gracias.